Primero te voy a hacer un formulario de probabilidad de la fórmula que te hace falta por los problemas, ¿vale? La fórmula más importante es esta La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección ¿Vale? ¿Te suena esa fórmula o no? Sí Bueno Esa fórmula es que se usa en casi todo ¿Vale? A mí lo que me gusta es decir de dónde sale la fórmula Si yo tengo dos sucesos A y B La probabilidad De la unión es la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección ¿Por qué? Porque si yo cojo A y le sumo B le resto esta he cogido esta dos veces le tengo que restar una B para que quede una vez nada más ¿Vale? Entonces los ejercicios te dan esto y esto y te piden esto te dan esto, esto y esto y te piden esto Bueno, esta habría que despejarla pero vamos, una tontería ¿Qué más? La probabilidad de la negada del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A ¿Vale? Probabilidad de de A y no B La probabilidad de A y no B la probabilidad de A menos la probabilidad de intersección que eso también te lo suelen preguntar ¿Vale? La probabilidad de A y no B es este trozo Igual que la probabilidad de A y no B es este trozo la probabilidad de A y no B es este trozo Entonces este trozo es la probabilidad de A menos la de la intersección que es este ¿Vale? De B y no A sería lo mismo Probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección La regla de De Morgan De Morgan era que la probabilidad de lo contrario de yo no sé cómo pones tu contrario yo es que ponía una rayita arriba ¿Tú cómo pones? ¿C? Una rayita Pues la probabilidad de lo contrario y de la intersección es la probabilidad de no A unión no B y la probabilidad de A lo contrario de la unión es la probabilidad de no A intersección no B ¿Vale? ¿Qué más? Suceso incompatible Te van a preguntar si dos sucesos son incompatibles dos sucesos son incompatibles si la probabilidad de intersección es cero ¿Vale? Si no se pueden dar a la B es decir esta noche vamos al cine y vamos al teatro pero los dos a la B nos vamos ahí ¿Vale? Ahora otra cosa que la gente se confunde es cuando los sucesos son independientes dos sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B Esto no quiere decir que esto sea siempre verdad ¿Vale? Esto quiere decir que es una condición para que sean independientes de hecho para que sean independientes tienes que calcular la intersección con esta fórmula ¿Vale? y luego la probabilidad de A y de B multiplicándolas y si son iguales entonces puedo decir que si son independientes y si no, no y por último la probabilidad condicionada probabilidad de A condicionado B es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de B ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias.